Bueno, nos encontramos con Cecilia. Cecilia, el motivo de nuestra visita es porque tenemos una información, una invitación para hacerle a la comunidad de Villa del Rosario y contarnos de qué se trata. Sí, buenos días Silvia. Bueno, queríamos invitar a toda la población para que el día domingo se acerque a Plaza General Paz, que contamos con la pantalla gigante frente a nuestra basílica para alentar a la selección. Bien. Esto ya se había comunicado el pasado 9 de julio en un acto aquí en la capechita San José Obrero, en lo que fue el predio, en donde estábamos con ese miedo de si ganaba o no Argentina y que llegábamos a la final. Gracias a Dios se nos dio, así que la pantalla gigante entonces, ¿dónde va a estar ubicada, desde qué hora, cómo puede hacer la gente, con qué se va a encontrar, Cecilia? Bueno, el intendente se anticipó el 9 de julio anunciando lo de la pantalla y sí, efectivamente, la pantalla va a estar colocada frente a la basílica. Previo al partido, a partir de las 14 horas, vamos a contar con bandas en vivo para entrar en clima y alentar desde esa hora ya la selección. Y también se han ofrecido, gentilmente, acompañarnos bandas improvisadas, digamos, con trompetas y bombos para acompañar y alentar a nuestra querida selección. Bien, Cecilia, todo el pueblo tendría que estar presente, ¿no? Después de 24 años, llegar a una semifinal, ojalá que se nos dé, ¿no? En caso de no dárselos, lo mismo vamos a festejar de ser subcampeones. De hecho, de llegar al segundo puesto ya es un logro muy grande, pero tengo mucha fe que Argentina va a poner de todo, todo para salir campeón, y, bueno, nosotros haciendo fuerzas desde aquí y alentándolo. Bien. Ahora te pregunto a título personal, Ceci, cuál es el jugador que, bueno, le tenés mucha fe de todos los que le se muestran en la cancha, por supuesto, argentino, y cuánto vamos a ganar, porque hay que ser positivos. Por supuesto que hay que ser positivos. Lo único que pido no ir a penal es porque sufro muchísimo, sufro muchísimo. Y, bueno, cada uno tiene su cábala también. Yo lo veo en casa, ya todos estamos ubicados en un lugar específico, y con la camiseta de Argentina, y a veces hasta con un Fernet acompañando, que lo hace más original. Y creo que el resultado puede llegar a ser un 1 a 0. A mí me gusta mucho Macherano, que se juega todo, ¿no? Pon el cuerpo y el alma, es él y el equipo. Si bien todos son muy buenos, pero realmente defendiendo es un grande. Es un grande. Así que vamos todos a alentar a Argentina. Esto es un motivo más que nos une a los argentinos. Y, bueno, toda Villa del Rosario los espero en Plaza General Paz a partir de las 14 horas.